Y llegó para quedarse Bendito Junior Doña Juanala que embelle en esquina Tiene una pata de palo, mírenla como camina Se levanta muy de madrugada Moviendo la escoba, bailala que bailala Doña Juanala que viva en esquina Tiene una pata de palo, mírenla como camina Se levanta muy de madrugada Moviendo la escoba, bailala que bailala Doña Juana Doña Juanita Bailala que bailala Mueve tu cinturita Pero Doña Juana Bailala que bailala Sabor Doña Juanala que viva en esquina Tiene una pata de palo, mírenla como camina Se levanta muy de madrugada Moviendo la escoba, bailala que bailala Doña Juana Doña Juana la que vive en esquina Tiene una pata de palo, mírenla como camina Se levanta muy de madrugada Moviendo la escoba, bailala que bailala Doña Juana Bailala que bailala Doña Juanita Bailala que bailala Doña Juana Bailala que bailala Doña Juana Doña Juana Bailala que bailala Bailala que bailala Doña Juana Bailala que bailala Doña Juana Bailala que bailala Y esto es tuyo Cristina Barradas Yo te saludo Para mi gente bonita que se encuentra en los Estados Unidos Échale sabor Doña Juana Bailala que bailala Doña Juanita Bailala que bailala No ve tu cinturita Bailala que bailala Pero Doña Juana Bailala que bailala Doña Juana Bailala que bailala Doña Juanita Bailala que bailala No ve tu cinturita Bailala que bailala Pero Doña Juana Bailala que bailala Gracias. Gracias.